Oh Owens, y, ah ah oh, Zayn mira, 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 remata bonito del esquinero, que linda secuencia de Damien Priest, es hora de la venganza muchachos, hay que pagar el favor al linaje, lindo del esquinero, hay relevo Galleguota Y entra por encima de la superior Finn va a dolar relevo Mira Tom Tom Chico Hijo de perro dice Guau guau Que bien que lo hizo Oye pero ese patadón primero de Finn Directamente al cuello Ahora para dejar Sin aire Y como que Que machetazo portentoso Para la victoria Hace enganche Uno Y dos No Como que no Es la secuencia Subió Y terminó mal Y desde ese momento No parado Tom Tom Después venía mal los hombros Y te contagiaste Te contagiaste de la risa De Rhea Ripley No creo que no me di cuenta Pero aquí no llegaron amiguitos No hubo amigos Es muy difícil ese hombre Tom Tom Y ahí está Bueno Xavi safe Bueno Y mira la energía Que le trae Mira Lo que él quería Ahora el campeón Uy Que catapulta fea Finn Él Le puso fin al problema Oh también Baja la cuerda Parece a mi Pris Se libró de todos Y espera Y ahora Cuidado Pero ¿Qué va a hacer? Eh 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 Domblo madruga Ahora tiene que dependerse de Dom Dom Que es mucho más ágil Creo Oh Dios mío Con el bombazo Se se flequió Y no Y Dios mío Dominic La caída de Garrafal Para Dominic Mira la rapidez Por la que lo lanzaron Va Qué mal hace de bombazo Uh Lo sintieron Hasta los flequillos De las botas Y lo va a sentir Será que lo siente Un poco más ¿Qué quiere ser? La balanza Nuevamente mami Nuevamente mami No Que existe De alguna manera Tenía que descritarse Plancha zapo Plancha zapo Para la victoria Papita Manito Pero Dios Lo estaba peleando fuera Buenas patadas Del príncipe Cuidado con Riddle Lo desenrolla La rodilla directamente al rostro ¿Quién viene? Y Al sur del cielo No de frente Lo cambió Lo cambió Cosa maravillosa Porque no pudo librarse Rini de lo que le venía Lazo Pero si se libra de él Sammy Sí ¿Qué vas a hacer Sammy? ¿Qué vas a hacer Sammy? No lo hagas No lo hagas Bueno Hay mucho No lo hagas Pero va a seguir Nada como una buena mano El pato Sáquela de aquí Nada como una buena mano Claro Pero se ha metido las manos Aquí como quini Sí ¿Tú? ¿A por aquí? Paguay Demasiado tardó Para afuera Es la campeona de semana No puede estar Como si fuera una pelela No puede No, no, no Uno Y dos Cuenta rápido No No es pelela Es las pelas Que le ha estado dando A los oponentes Por favor No va a contar No va a contar Oye ¿Cómo se atreve a tratar así? Vía gameplay Por favor Por favor Aire lejos Aire lejos Cabo Le encanta ponerle punto final A cualquier combate ¡Oh! Existe ese tom bombazo Cuando llega a casa Y relevo Dom Dom Le da la oportunidad Al príncipe Fin Pasadas de torpedo En el esquinero Cum de gran Cum de gran Cum de gran ¿Qué tal a fiel? Si escuchen Cum de gran Cum de gran Están gritando Pero bueno No consiguió El relevo El relevo no se dio cuenta No es legal Lo paraliza ¿Qué malvados son? No, no, no Esquina ¿Lo tienen listo para la geluva? ¿Cómo se sacrifica? También Paralizadora Para Priest Matan a geluva Al rostro de pin Samy No se lo des Él no te lo merece No Mira que les espera Más acción En Backlash En Puerto Rico Súper sentón Exploder 1-2 Y 3 ¿Qué sentón Pana? ¿Cómo chupó Toda esa movida Final Ah, ya va Espérate No terminado La fiesta No terminado La fiesta Mientras haya torta Seguimos cantando Cumpleaños Así es La victoria Se la llevaron Ya, ya pasó La victoria Pero el trabajo Es destruir El corto acuerdo Entre el día del juicio Igual Y el linaje Creo que hasta aquí llegó Bueno, sí Porque no hicieron Realmente su trabajo No Esto es complicado No No, 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 no La hija del encanto Estos van a destruir la isla Bueno, empieza a temblar desde ahora Pero empieza a disfrutártelo también Porque esto Mira la que se ha formado aquí Bueno, señores Señores Se dejó de cordura Se dejó de ser De ustedes Señores Tranquilícense Ya hubo ganador Semasiados elementos combustibles Que todos dan Esto es un caos absoluto Mira, mira, mira Solo va hacia afuera Busca algo No lo encuentra Son demasiados Y el odio de verdad es Demasiados grupos se vieron metidos en esto Y ahí se ha Oye, está más complicado que nunca Mira, mira Te lo juro Yo espero de verdad Que refuerce la señora En Corto Rico Te lo juro Tengo miedo Pero que pueden hacerse tus hombres Ahora me encanta ver A Latino World Order aquí A mí no A mí no En este momento No Y eso Rey ¿A dónde más Rey? ¿A dónde más Rey? Oh no ¿Qué cosa es eso Rey? Impacto Rey Es una graciosa mesa de transmisión Rey lo que le hizo a su hijo El hijo nunca lo va a perder Ahora Nunca Rey Y mira quiénes son los dueños del ring Marcelo Latino World Order y compañía Gracias por ver el video